Nico Martínez Buenos días, mi nombre es Nico Martínez intero el trabajo, el equipo de trabajo de la senadora García Larraguud en nombre de la senadora les agradecemos la convocatoria y me siento las disculpas de ella por no poder estar presente dado que tenía anticipadamente convenidos en su provincia que se agradece a la Unegro la senadora García Larraguud es dirigente para la historia y tiene toda una trayectoria en materia de normativa de la economía social comenzó cuando era legisladora provincial de Río Negro trabajó en el proyecto de ley que se conservó como tal de mercados asociativos es la ley 4499 del 2010 que permitió que pequeños productores artesanales de la estepa río negrina poder incorporarse al mercado y así poder comercializar sus productos siendo diputada en el año 2013 se presentó un proyecto de ley de promoción y desarrollo de la economía social y solidaria fue el primer proyecto de ley nacional presentado en el Congreso este proyecto no tuvo tratamiento luego caducó y actualmente hay un proyecto de autoría de la senadora García Larraguudo conjuntamente con los senadores Luna y Godoy que está precisamente radicado en la Comisión de Economía de Economía Regionales, Economía Social y Pequena Empresa del Senado Nacional desde el 25 de noviembre del año pasado es el proyecto 4059 del 2014 se va por futuro precisamente ley nacional de promoción y desarrollo de la economía social y solidaria que basado en el proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados incorporó algunos elementos nuevos en materia de derechos, en materia de principios orientadores y a criterio de que trabajamos en este proyecto de ley mejoró el diseño institucional para dar un contenido federal mejor contenido federal que tenía mejor participación de las organizaciones de la economía social en el diseño y la aplicación de las políticas públicas y finalmente una mayor transversalidad de modo tal que los organismos del Estado que estén concernidos en la materia también colaboren como órgano de asesoramiento para el desarrollo y la implementación de las políticas públicas para el sector así que yo les voy a contar brevemente los ejes principales del proyecto de ley hemos advertido que el anteproyecto de esta mesa toma ciertos elementos que son básicos y fundamentales en cuanto al contenido más doctenario si se quiere y el cual y el cual